Cosas que no sabías de Ark Si vas con un dino de hombro al moeder se va a morir automáticamente así que no lleves ninguno Si vas en un esquife no te ataca ningún dino incluso ni los gigas te van a atacar así que esta nave es muy útil Sabías que puedes tener paredes de 50.000 de vida siendo esto que estás viendo de fondo Utilizar las cajas fuertes como paredes es muy simple y puedes tener mucha resistencia para tu base Hay un truco que poca gente conoce y es que puedes colocarle antorchas a la montura de tu dino Y esto puede ser en algún momento bastante útil Si quieres farmear muchas setas raras en la isla es muy fácil viniendo a esta ubicación de aquí Con algún tericino o algún moshop Y como veis justo aquí abajo en estos árboles vas a poder conseguir setas raras de una manera muy fácil Así que si el video te sirvió no olvides suscribirte